La Navidaza Ay Dios coño, la puta madre Primero que nada, perdónenme por esa pepa Lo que pasa es que esa pepa maldita Pepa maldita Maldita si a la hora que me salga esa vaina Lo que pasa es que aquí en Venezuela La Navidad, no sé Aquí en Venezuela la Navidad Es horrible, chame un solo calor Un solo sol Ahorita porque es de noche Un solo calor, un solo sol Un solo traje, un solo no Pero lo que pasa es que No sé, yo siento Que no se siente como Navidad Porque lo que pasa es que yo necesito Frito para sentirme como Navidad Que uno salga para la calle y Ay, frito Porque por ejemplo, aquí supuestamente Es Navidad, pero la pepa es sol Y el calorón, porque por ejemplo Yo sé que para mucha gente La Navidad Será que, ay sí La religión La santa La que reza Padre nuestro Pero para mí es Venga para acá Mi regalo Niño Usted sabe que tiene una deuda conmigo Yo no le pido regalo Ni a esa gente Santa Claus Niño Jesús Reyes Mago Yo no le pido eso Yo le pido es a mi mamá Es más Yo me imagino Que ella ya me compró Mi regalo Yo me imagino Que ella ya me compró Mi iPhone Yo me imagino Que ella ya me compró Mi Apple Yo me imagino Que ella ya me compró Mi ropa Pero lo que sí Te puedo decir Chama Es que yo fui Una de las que aprovecho Yo no te voy a andar Con cuento Yo compré Mi ropa Baratita Con los saqueos Tú sabes que A falta de real Hasta donde te arropé La cobija No Chama Pero es que yo Les tengo que contar Yo ya tengo Toda la ropa De los estrenos Porque mira Esta chaqueta Chama La que estaba En el último video ¿Se acuerdan? Chama Estaba en 3200 Y adivinen ¿Cuánto la compré? 500 También me compré Otra Igualita Pero de otro color De blue jean Chama Blue jean De pantalones Pantalones buenos De pantalones Me compré Unos pantalones Negros Chama Pegadito Bonito Y también me compré Unos chores Chama En la Tomy Estos chores Estaban en 1800 Y me los compré En 400 Y no son feos Te diré Esta camisa 2400 Con descuento Te sale 1500 Y me compré Estas Sixo Chama Un suéter Aunque tú sabes Que el sixo Es de la pobreza Pero Que te puedo decir Como que la voy a regalar Pero me salieron Mil Chama Y esta Que ya la tenía No porque sabes Que últimamente O es con esta O es con la quecha O es con la blanca Yo no salgo De esas tres camisas Lo que si no me compré Fueron zapatos Eso si no me compré Porque yo compré Por internet Y las tipas Como que se hicieron Las locas Porque nunca me mandaron Nada Yo compré Hace un mes 22 de noviembre Justo a la fecha Y nada Chama Las tipas Se hicieron Las locas Aplausos Y no me enviaron Nada No Chama Pero es que de verdad Yo salí de la pobreza Porque ropa Y viaje Porque voy pa Nueva York O pa Los Ángeles Todavía no he decidido Pero es una de esas dos Yo creo que voy pa Los Ángeles Porque Los Ángeles Como la divasta Pues No pero si Chama Salí de la pobreza Ropa Y viaje Arrecha La loca Y bueno Chama Será que dame Con la combra Hasta que me compré En otra Ay Dios Esta vaina así es fea Y marginal Y pobre Pero que más Si no tengo Y este suéter Chama Bellísimo Me encanta Pero no me lo puedo poner La bicha es muy grande Y no me entró Ay Dios Eso suena bien feo ¿Por qué me agarré Tanto el pelo? Ay lo que pasa Es que lo tengo tan molvito Ay esa ojera Chama Y esa pepa Tengo esta manzana Tan grande Ay Dios Qué horrible Yo no sabía Que ella tenía esto Ay Dios Cada vez que me veo Me da algo Porque soy tan flaquito Tan esgonzadito Tan lánguido Me voy a meter A un gimnasio Definito Comienzo en enero Y es que yo siempre digo Es que nunca comienza Nada Ay no La comía Chama Ay Dios Ay Dios Es que a mí me nombran Un pan de jamón Y yo arrastro Lo que pasa Es que a mí me dicen Pan de jamón Chama Y a mí me dicen Pan de jamón Y a mí me da algo Por dentro A mí me da una sensación De que yo tengo Que De que no sé De que Ay Dios Porque ayaca Horrible Ese poco de pasas Ese poco de pepas Y todos los días Comiendo ayaca Qué huevo Chama Con ese poco de ayaca Ayaca de desayuno Ayaca de cena Ayaca de almuerzo Ayaca de merienda ¿Hasta cuándo? Pana Y lo peor es que tengo Que seguir comiendo ayaca Porque hasta que no se acaben Todas las ayacas Parece que no hay cocina Y bueno niña Sabes que eres pobre Cuando nada más Estrenas ropa El veinticuatro Y el treinta y uno Porque de paso Yo lo hago Aunque la navidad Fue buena Aparte de que no haya frío Lo que haya es una pepa de calor Fue buena No me puedo quejar Ay Tiroteo Chama A mí toquen las estafes Porque yo no quería Hacer videos de navidad Yo lo que quería Ahora presumiré la ropa Lo siento Besos Es que tú sabes Cómo soy yo Chama La pinta La pinta Tapando la six Y bueno niña Eso era todo Porque me voy de rumba Ahorita De aquí No me puedo pelar esta Y bueno Obviamente Que se van a suscribir Obviamente Que le vas a dar me gusta Y obviamente Que te vas a Suscribir Comentar Dar me gusta Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Y a la José también Ya Y a la José también Y a la José también maple a la igna